El 30 de marzo de 1957, el campeón del mundo, Pascual Pérez, venció en el primer round y por knockout al galés Dai Dauer, que ya estaba en el final de su carrera. La pelea se llevó a cabo en el gimnasio de San Lorenzo de Almagro, y el mendocino, con un aluvión de golpes en pocos segundos, derribó a su oponente. Esta fue la quinta defensa exitosa del púgil argentino, que llevaba hasta ese momento dos años como campeón del mundo. TACESports, día a día escribiendo la historia del deporte. Auspicia Torneo Nacional. Efectivo sí, la vida más fácil. Tres, dos, uno. Mucho. Llega todo el poder del rock. Cinco de abril, keys, ratones paranoicos, las pelotas, estadio River Plate. Entradas en Tiquetech y puntos de venta. Con City 15% de descuento. Invita, claro, Kilmer Rock 2009. La verdad es que no sabemos qué nos pasa. Fuimos a los mejores profesionales y nadie nos dice nada. ¿Cómo es todo? Mano santo, curandero. ¡Fuebo, Nato! Tegnotizador. Tres, dos, uno. Ahora. ¿Buenas notas? No, del potro. Nosotros no sabemos qué es. Estamos cruzados. Sí, estamos cruzados. Pepsi y Lays te traen la promo Cruzados. Donde Pepsi te da Lays. Y Lays te da Pepsi. Hay cinco millones de premios esperándote. Jogamos de local en todas las mesas. Termidor. Pasión Argentina. Tres, dos, uno. Encontrás solo lo que buscas. Páginas amarillas. Rodríguez. ¿Chequeó el líquido de freno? ¿Qué líquido de freno? Si te olvidás de algo, que sea solo de pasar los cambios. Tenés ya tu Peugeot con caja automática bonificada en toda la gama 207 Compact y 3. El fútbol es color. El color, la camiseta, el color. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno! Y sí, es el nuevo Danette Suspiro Con el clásico dulce de leche Un toque de crema Y una suave y esticita mousse sabor caramelo Que lo hace único Nuevo Danette Suspiro Irresistible Oferta lanzamiento a 2,29 Bien, damas caballeros Presiento y ofrezco en esta oportunidad El pack ARNET Compuesto por internet Para ver mails, fotos, videos Para navegar páginas .com, .com.ar .edu, .net, .org Y todo tipo de puntos Este pack viene acompañado Por llamadas locales libres Para hablar Cualquier día Cualquier horario Con el tío La tía El hermano El cuñado El sobrino El padre Señores 64 pesos con 90 Y va a llevar además El kit de seguridad Totalmente bonificado Ahora sí Esto es barato Esto es para aprovechar Quien tiene y puede No lo desaproveche Señora, sí Ya le paso Doctor, ya le doy ¿Eh? Alguien más por acá En las eliminatorias A Sudáfrica 2010 Todos tenemos que poner algo Yo pongo la alegría Yo pongo la energía Yo pongo la primera ronda Yo pongo un nuevo hincha Se juegan las eliminatorias Para el mundial Y que sean una fiesta Depende de todos Vos ¿Qué vas a poner? Ahora internet La haces vos Por eso Speedy Ahora es banda ancha 2.6 Para que puedas compartir Tus contenidos Sin restricciones Peer to peer Subete un internet mejor Entra a telefónica.com.ar Y comproba si tu banda ancha Es 2.0 Con Speedy Sos capaz de todo Contra el granizo Aseguros otro tiempo Elegís la caja Elegís seguro Tenemos una invitación especial Que vamos a estar a la medianoche Que vamos a estar a la medianoche En Gol de medianoche Vamos a estar hablando De este fenómeno Maradona Y de este reencuentro De la gente Con el equipo Gol de medianoche Hoy a la medianoche En Pense Sports La nueva acuario La nueva acuario Baizepita con jugo de frutas Es muy rica y natural Te lo puede decir un famoso Es muy rica y natural Y un parecido a un famoso Es muy rica y natural No, a ver, a ver Solo un tono Por favor Probá la nueva acuario Baizepita con jugo de frutas Hay de pera Manzana Y pomelo Nuevo Chevrolet Aveo Chevrolet siempre con vos Nueva Panamapits Nos vemos a la noche